Es un día común en La Paz. De pronto una llamada ingresa al centro de comando C4 de la capital. Es una emergencia. Se requiere de una ambulancia. Con solo dos de ellas operativas para una ciudad de 210 mil habitantes, no hay tiempo que perder. El llamado llega hasta Calafia, a un grupo de voluntarios preparados para cuando los servicios de emergencia de la capital no tienen margen para actuar. La situación es más común de lo que parece. Participan de una manera muy importante. Yo creo que en fines de semana llegan a ser hasta la mitad de todos los reportes que son atendidos aquí dentro de C4. De ahí que ante el índice y a la ausencia de ambulancias hayan salido voluntarios como Isaías, quien comanda a un grupo de jóvenes en la colonia Calafia y quienes con recursos propios han echado a andar estas unidades. La misión, salvar vidas. Sin embargo, ayudar no es fácil. La verdad, de repente nosotros hacemos lo que se llama comúnmente la vaquita o cooperamos entre todos para ponerle combustible en nuestras bolsas de repente a la ambulancia para poder prestar los servicios de emergencia. Dinero que ha servido para salvar vidas. Durante enero este grupo de voluntarios acudió a un centenar de servicios, aunque a cuestas lleven a estas ambulancias. Al mes, te puedo decir que la máquina falla, te puede fallar una o dos o tres veces al mes. ¿Y cuánto significa la reparación? Te puede significar arriba de, como es muy caro la reparación a diésel, te puede significar arriba de 3 mil pesos. ¿Por cada reparación? Por cada reparación. De ahí que ayudar sea cada vez más difícil. A pesar de ello, el grupo no ha perdido el entusiasmo, pues testimonios como el de Adelina son la prueba palpable de lo que sus acciones han hecho por su comunidad. Y vemos el servicio que dan sin ninguna esperanza de pago o algo, transportando heridos, levantando gente necesitada. Adelina es solo una de tantas historias que los voluntarios de la capital, como Grupo Calafia, han ayudado a escribir. Una, una de aquellas historias donde los servicios formales de emergencias de la ciudad de La Paz no estuvieron para auxiliar. El no tener los grupos voluntarios no significaría dejar de atender muchos incidentes. Entonces, ellos vienen a fortalecer la labor que realiza tanto Cruz Roja como Protección Civil Municipal y YERAP. Estamos listos nosotros a servir a la hora que sea. Con imágenes de Alberto Cota, Daniel Rojas, Azteca Noticias.